El coste de las normas sociales Hola, en el capítulo 4 del libro de Dan Ariely titulado El coste de las normas sociales ¿Por qué nos gusta hacer las cosas pero no cuando nos pagan por ello? Dan Ariely nos explica la diferencia entre lo que es el mundo de las normas sociales y las normas mercantiles. Las normas sociales son difusas, blandas, digamos que son cálidas y que no requieren compensaciones Mientras que las normas mercantiles se limitan a un intercambio de servicios con una remuneración. Ariely a través de los diferentes experimentos que en este capítulo también nos explica Demuestra que nuestro comportamiento, nuestra productividad es alta en dos casos En el caso que nos paguen muy bien por ello O en el caso de que hacemos algo por una causa, por una idea, por una implicación y por un compromiso Es decir, estamos dentro de lo que son las normas sociales Porque si intentamos dar paso de normas sociales a las mercantiles y mercantilizar nuestra relación Hay nuestro rendimiento baja de forma significativa Esta es una lección muy importante para las empresas Porque la importancia de salario emocional La importancia de condiciones de trabajo y de motivación resulta absolutamente clave Ariely nos explica que los bomberos, los policías, los profesores Todos los que tienen trabajos, podemos decir vocacionales Realmente no trabajan por el salario Sino trabajan porque se identifican con la idea El salario, por más alto que sea, no es suficiente para motivarnos Reflexionemos en ello y reflexionemos Cómo queremos que se rijan nuestras múltiples relaciones comerciales Cual es la importancia del componente Gracias por ver el video